Hola, soy Gorka Echevarría y voy a recomendar el libro Diario de Greg 4, Días de Perros, escrito por Jeff Kinney. Este libro llegó a mis manos porque un amigo lo tenía y yo necesitaba un libro para leer y no lo prestó. El autor de este libro, Jeff Kinney, nació en Estados Unidos, en el estado de Maryland, y se han hecho películas de este libro y también se han escrito otros como Diario de Greg 1, el 2, el 3 y el 5. El libro está narrado por el protagonista, que es Greg. El libro transcurre sobre el verano y trata sobre la vida de un chico y lo que hace en su día a día. Esta obra literaria me ha gustado porque cuenta la vida de un chico de nuestra edad, que también va al instituto, y eso me gusta porque yo también hago esas cosas y a veces no es tan distinto lo que pasa en el libro a la realidad. Me gusta que sea un diario y que cuente lo que le pasa a todos los días en el colegio. También me encanta la forma de escribir del autor, y el libro además me trae recuerdos de mis veranos. Lo que menos me ha gustado del libro ha sido que en algunas partes se volvía aburrido, aunque la mayoría del tiempo fue bastante divertido. El personaje que más me ha gustado ha sido Gregory y el que menos ha sido su amigo Rowley, porque siempre estaba fastidado en todo y tenía miedo a todo. El final de este libro me ha parecido que está bastante bien porque termina de una forma interesante y te dan ganas de seguir leyéndolo. Recomiendo este libro a la gente que le guste la comedia y sobre todo a los chicos y chicas de nuestra edad. Esta ha sido mi recomendación y espero que leéis este libro.